Me voy a morir amándote vida mía Yo siento que cada día te quiero más Mi vida se está acabando poquito a poco Y tengo miedo dormirme y no despertar jamás Los años se me han cargado aquí en mi espalda Mi cuerpo ya está cansado de caminar Fracasos y más fracasos que hemos pasado Solo me resta decirte que siempre te voy a amar Nos hemos quedado solos como al principio Nuestros hijos ya han formado su lindo hogar Solo nos resta decirles que los amamos Y que estaremos juntitos hasta el final Música Los años se me han cargado aquí en mi espalda Música Mi cuerpo ya está cansado de caminar Música Solo me resta decirte que siempre te voy a amar Música Música Nos hemos quedado solos como al principio Música Música Nuestros hijos ya han formado su lindo hogar Música Solo nos resta decirles que los amamos Música Música Y que estaremos juntitos hasta el final Música 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 Música